Pero os dais cuenta de que el perrito es como Dos caras de la moneda Le gusta mucho Warhammer que es super edgy Pero luego le gusta Osama Rankin también Es el Las dos caras de un hombre, ¿no? I have two sides, the fanboy Y el racista, ¿no? La gente que consume cosas Edgy tiende a ser un amor de persona Mientras que los que ven cosas como bien inofensivas Como Kingdom Hearts Tienden a ser asesinos en potencia Cuanto más horrible Y horrorosa la franquicia Más adorable y kawaii El fandom Y cuanto más kawaii y adorable una franquicia Más abominable y cancerígeno El fandom Eso es una ley